Es un placer estar recibiendo a esta delegación. Nosotros estamos orgullosos, no solamente por este escenario en el que se va a disputar, sino porque nos honramos, nos sentimos honrados por la visita y por el gusto también y el placer de ser anfitriones. Siempre cultivamos eso, en realidad que en la cultura de anfitriones nos gusta recibir a la gente, nos gusta que se vayan contentos y que quieran volver. Así que lo que estamos ofreciendo no solamente es infraestructura, sino también estamos hablando de servicios. Y a eso me refiero al trabajo que realiza Selma Pires y su equipo aquí, al trabajo que realiza la Dirección de Cultura y Deportes, al trabajo de todo nuestro personal y a la gente que va a estar al servicio de esta causa. Pero sí vale la pena hablar del escenario y el valor que agrega a la vida social, deportiva, cultural, económica y al hecho de que los cuadros mayores, los principales cuadros, estén dispuestos a venir aquí a compartir y a disputar esos partidos campeonatos del mayor nivel, es decir, de excelente nivel. Estén aquí, para nosotros es una prueba de que el trabajo que hemos estado haciendo va en el sentido correcto de que es la consigna que nos identifica que es un departamento abierto. Somos una ciudad abierta, somos un departamento abierto, tenemos esta infraestructura para compartir y para poner el servicio de los grandes equipos del país y de los grandes eventos, evidentemente también, y tenemos además una infraestructura, unos recursos humanos que están a la altura para atender estos servicios. Bueno, buenos días, muchas gracias a usted como Secretario General y a la Intendencia por recibirnos hoy y, por supuesto, por darnos la posibilidad de jugar en su ciudad, en este escenario tan bonito, moderno, que la verdad merece las felicitaciones, es un lugar estupendo para jugar al básquetbol. Sin duda que Nacional, como equipo de todo el país, también creemos importante tener presencia en los distintos escenarios. A veces no es fácil porque, obviamente, las localías deportivas, trasladarlas, como en este caso de Montevideo y del Interior, suponen ciertos riesgos deportivos, pero hay cosas que están por encima de ello, como llevar el deporte y llevar a Nacional más cerca de su gente. Ustedes son una ciudad que está muy próxima a Montevideo, que tienen la infraestructura adecuada. Hay pocos lugares en Montevideo para jugar en condiciones como estas o superiores, o sea que desde ese lado, para el espectáculo, creo que es sumamente positivo. Y, bueno, después destacar, por supuesto, la colaboración del club, porque estos proyectos que son importantes, trascienden un poco a la propia comisión de básquetbol, ya son proyectos del club, por eso me acompaña hoy acá, el señor López Rubio, que es directivo de nuestra institución, y nuestro gerente de deportes, Sebastián Perona, que de alguna manera estamos marcando que este proyecto va más allá de nuestra comisión de básquetbol. Lo vemos como un proyecto nacional, acercar el club al hincha en el interior. Así que, bueno, muchas gracias por tener esta oportunidad. Y nosotros, como floridenses, sentir el orgullo de presentar este escenario y que nos vean en la capital, este partido va a ser televisado nuevamente, que vean que nosotros podemos ser sede de muchos eventos y nos tengan en cuenta. Hoy Nacional nos permite mostrar eso. La entrada va a ser una entrada muy económica, por llamarlo de alguna manera. Vamos a colgar 200 pesos la entrada general. Y siempre se tiene una atención para con los socios de Nacional, no solo acá en Floría, sino en todos los eventos que participa Nacional de local, que va a ser de 150 pesos. También, ¿qué significa esto? Que tanto Malvin como Nacional pusieron lo mejor de la voluntad y los esfuerzos para venir acá sin ningún tipo de requisitos extra, como de pronto uno a veces ha encontrado en otro tipo de delegaciones, que se hace a veces difícil poder contemplar por los costos. Nacional en ese aspecto, y nos cuenta que Malvin también, viene simplemente pidiendo que satisfacer las necesidades elementales. Como ya dije, el precio de las entradas, va a haber una venta por Ticantel y Red Pago, y también se van a habilitar las boleterías del estadio, creemos que a partir de las 18 horas, para poder sacar el estadio hasta el mismo minuto de comienzo del partido. Cosa que cuando la anterior oportunidad que vino Truvillo y Urunday, que fueron, no se pudo hacer, y hubo gente que quedó afuera. Bueno, ahora le vamos a dar las posibilidades a gente que no haya sacado en su momento el Montevideo, esté llegando y puede ingresar. Gracias por ver el video.